Miren, están todas las chicas, el nombre, Cocolu, Fabi y Cari y Yalina, miran para allá. Estamos de dieta, estamos aquí cogiendo descansitos, para seguir comprando, energía, energía. Pues hasta aquí el videito, estamos en Forever, por si acaso te preguntan, miren, miren la tienda. Exacto, que es súper mega, ajá, súper mega grande. Pues nada chicas, adiós. Miren, 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 miren.